en este caso vamos a hacer un mdm administración remota de este dispositivo es un iphone 7 normal ok podemos ver este teléfono obviamente el iphone 7 solamente llega hasta el 15.7.3 que la versión más actual entonces vamos a hacerle un mdm obviamente para esto el teléfono no debe tener icloud recuerda que esto se puede desde el iphone 5s 5 hasta lo que es iphone 14 pero max ok el teléfono no debe tener icloud solamente debe tener administración remota este es un bloqueo empresarial así que para poder eliminarlo vamos a estar vamos a utilizar una herramienta que va a estar aquí en el grupo de android utilizado su porte entonces para poder descargar la aplicación primer paso obviamente estar unido al grupo aquí en este caso somos siete mil ciento seis miembros por lo cual muchas gracias a todos a cada uno de ellos por formar parte de aquí del grupo para poder descargar la aplicación ya cuando te hayas unido al grupo aquí vamos a escribir diagonal y king o podemos también escribir diagonal y king code ok y este y vamos a escribirlo de nuevo porque me equivoqué y aquí descargamos la aplicación aquí en este comando obviamente no sale la aplicación que vamos a utilizar tanto para mac como para windows recuerda que está para las ambas plataformas en este caso vamos a darle un clic donde dice y king code mdm premium y le vamos a dar aquí un clic vamos a ir al enlace de descarga para descargar lo que es la aplicación vamos a ir a en este caso windows vamos a dar clic derecho vamos a darle aquí en la parte de arriba para descargar en la aplicación aquí nos dice que es necesario confirmar la descarga la empezamos a realizar y aquí ya nos debe aparecer la descarga en proceso ok entonces bueno como te digo realmente es muy fácil vamos a esperar un poquito a que termine la descarga aprovecho para comentarte que te puedes suscribir el canal de youtube regalarme un like dejar un comentario aquí en la parte de abajo si quieres un saludo déjalo en este punto solamente es descargar la aplicación obviamente tenemos que registrar el dispositivo una vez descargado la aplicación le vamos a dar clic derecho donde dice extraer en y vamos a descomprimir el chuburra nos va a quedar la carpetita abrimos la carpeta ok versión 4.7 que hasta ahorita es la más actual vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador y en sí ok aquí simplemente vamos a esperar a que cargue vamos a esperar un poquito ok amigos como pueden ver ahí ya abrió la aplicación simplemente vamos a conectar el dispositivo a la computadora y aquí nos tiene que leer la información del teléfono ok como podemos ver aquí se abre su tool solamente y aquí ya nos sale la aplicación nos dice que tiene iOS 15.7.2 como te digo funciona sin ningún problema en iOS 16.3.1 sin ningún problema al darle mdm bypass aquí te va a salir que no está autorizado el serial entonces para procesar el serial tenemos que estar activa tener activa lo que es la plataforma ok aquí en la plataforma de developers team vamos a acceder a ella recuerda que aquí en la plataforma nosotros podemos registrar seriales, SIP, hacer bypass code, hello, mdm, muchas cosas la verdad en bypass code de google jailbreak sin jailbreak para los ramdisc y hacer ingeniería social que básicamente es ya hacer llamadas o mensajes a a personas a personas con pues ficha médica cuando tenemos un equipo en pantalla de código pero tenemos ese tipo de datos e inclusive podríamos hacer iCloud raíz en esos dispositivos ok pero bueno ese es otro proceso aquí estando en la plataforma vamos a ir al apartado de eating code y aquí vamos a darle donde dice bypass bypass por aquí debe de venir bypass mdm ok y aquí vamos a copiar el serial que viene de este apartado de su tools le damos lo que es el serial y le vamos a realizar registro ok vamos a esperar a que cargue y listo ya lo hemos registrado una vez registrado ya nosotros le vamos a donde dice mdm bypass y como puedes ver ahí va a empezar a realizar el proceso recuerda que para procesar el serial tienes que tener activa la plataforma mandado caso que no la tengas puedes hacer el registro solamente por unidad o en su caso pues tener la plataforma que básicamente si tienes un local o negocio donde tienes un pues bastante trabajo sobre dispositivos Apple realmente es conveniente ya que pues obviamente tiene un plan mensual verdad en este punto vamos como podemos ver salió que se estaba restauración en curso en el teléfono y se empieza a reiniciar ahí el teléfono ya estaría listo es una indicación de que el dispositivo se hizo correctamente recuerda que esto funciona tanto iPhone iPad sin ningún problema en Windows y en Mac en este caso en Windows funciona bastante rápido y en Mac también entonces básicamente es el mismo proceso y te repito mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este video si gustas mandarme un WhatsApp un Telegram ahí podemos estar en contacto inclusive se puede hacer remoto por si en algún dado caso tienes algún problema de drivers o algo que dificulte que el proceso se haga correctamente que regularmente así es como muchas personas de ustedes les pasa que tienen problemas de drivers pero bueno aquí ya se ya se completó felicidades ya el dispositivo ha sido activado correctamente simplemente será cuestión de configurar el dispositivo y como podemos ver ya nos brinca de una sin ningún problema la verdad funciona de maravilla tanto como DITIN PRO MDM y KINCODE funcionan muy bien así que ya sabes estas aplicaciones obviamente las encontramos en la plataforma de VELOPER STEAM que obviamente si es conveniente en cuanto tú tengas un flujo de trabajo para que así pues sea redituable para ti verdad obviamente aparte de que puedes revender los servicios aquí vamos a configurar el dispositivo aceptamos términos y condiciones obviamente y como te digo obviamente al alquilar tú la plataforma mensual tienes muchos beneficios que obviamente la información completa te la puedo dar por mensaje interno este WhatsApp o Telegram y como te digo tiene muchos beneficios mejores precios en Hello con señal tendría los precios de revendedor este sin hacer una inversión de aproximadamente mil dos mil tres mil dólares que regularmente regularmente eso es lo que se ocupa para la API y así tú puedas tener el mejor precio de mina o de remolpro acá pues al rentar la plataforma tienes todos estos registros gratuitos y los Hello con señal esos si son aparte porque eso es como te digo tienes que hacer una recarga en este caso no es necesaria la recarga al tu adquirir la plataforma tú tendrías el precio más barato que obviamente está el público y así tú podrías revender esos registros y pues bueno obviamente tener ganancias espero que te haya gustado mucho el video recuerda que este proceso te funciona en Windows en Windows en Windows en Windows si tienes alguna duda o quieres algún proceso remoto no dudes en mandarme un mensaje recuerda que te puedes suscribir al canal regalarme un like dejar un comentario y estar al tanto para que activen la campanita de los nuevos videos que subamos al canal de YouTube obviamente los otros procesos para actualizar son las oportunidades de restaurarlo